qué tal son los costas muy buen día sean buenas noches más bien sean bienvenidos al canal con un vídeo aquí emergente y urgente de downs es que tenía que compartir a la voz de ya con ustedes gente porque hay regalitos ser ridos de downless si no están enterados hoy se realizó la pc gaming show 2020 donde que digamos que como un tipo de 3 por llamar alguna manera o algo así pero estoy enfocado a pc no pc gaming show digamos que sí no es como la e3 son eventos y muy grandes videojuegos puesto enfocado a pc y bueno los chicos de phoenix labs los chicos de downless estuvieron presentes anunciando o haciendo promoción de la nueva escalada la escalada umbría y de paso dieron regalitos sobrinos el realito hay tintes hay tónicos hay cofres de patrulla y hay fichas de la bóveda todo eso muy muy fácil de obtener y totalmente gratis para todos así que sobrinos no se despeguen porque ahorita les voy a explicar rapidísimo de verdad rapidísimo cómo obtenerlo antes de comenzar no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y si su generosidad es muy grande pues apóyenme con mi código de creador tío vic aquí en downless o en fortnite o bueno en general la epic game store porque es mi código de epic así que bueno vámonos vamos directo porque de verdad que esto va a ser rapidísimo para esto tenemos que ir primero que nada aquí aquí a la tienda de downless a la página perdón a la página web de downless es lo primerito que vamos a tener que hacer la página es vamos a ver si aquí puedo revelarlo por cualquier cosa ahí está la página es plain down play downless punto com digo si le ponen downless en google es la primera opción que les sale pero por cualquier cosa a la página de play downless punto com vale una vez que estén en la página de play downless punto com se van a ir van a iniciar sesión vale van a iniciar sesión 7 en la sesión iniciada nos van a aparecer digamos que acá en el home le van a dar a su nombre y le dan a mi cuenta vale en caso que esté iniciada y bueno aquí les va a salir en mi caso pues tengo la cuenta de epi juego en xbox y juego en nintendo switch no entonces está su balance de platino etcétera etcétera pero lo que nos importa es esta parte aquí abajo donde podemos canjear un código de recompensa vale un código de recompensa y aquí aquí vamos a meter el siguiente código apunten bien del enojo pausen o lo que sea cuando aparezca para que lo apunten el código es pc gaming show que el evento que les sacó así que estuvo pc gaming show 2020 ok código pc gaming show 2020 muy facilito todo junto todo en mayúsculas le vamos a dar en canjear en mi caso me dice este código ha sido canjeado porque yo ya lo canje en mi cuenta ok es yo ya lo que hay en mi cuenta pero bueno si sale eso significa que sirve no pero ya está utilizado entonces bueno lo ponen lo van a poner en su cuenta en su caso obviamente como todavía no lo intercambian todavía no lo canjean si los va a dejar les va a salir un mensaje así de ha sido canjeado exitosamente o algo así y listo eso es todo eso es todo lo que tienen que hacer ahora vamos a ir al juego ahora vámonos a dauntles vamos a iniciar la sesión y vamos a ver qué nos regalan sobrino ya les dije pues son tintes tónicos fichas etcétera pero vamos a verlo no vamos a verlo y vamos a cobrar lo vamos a cobrar lo de una vez aquí para ver a detalle para ver a detalle estos regalitos venga a ver vamos a iniciar sesión no debe tardar nada el juego regularmente no sé si ya han canjeado ustedes alguna vez este tipo de códigos es igual que los de twitch prime les debe aparecer en forma de un núcleo en forma de un núcleo que deben reventar no reventar para cobrar su contenido así que venga no voy a cobrar el de la tienda ni nada por el estilo de hecho a miren de hecho tengo una carta parece que va a llegar por correo a ver recuerden que pueden hacerlo desde el menú de pausa a mí me gusta venir aquí ahí está sí de hecho ahí está sí perdón no les llega como núcleo disculpen les llega a través de su correo a través de su correo y estos van a ser los regalos mis queridos sobrinos tinte caverna tinte océano tinte bosque 15 tónicos de aguante 10 pilones vitales 10 de piel férrea 25 tónicos de frenesí 15 de baluarte 25 de fervor 10 fichitas as que no están de más 10 cofres de patrulla que por lo menos a mí sobrino la verdad es que me vienen riquísimo riquísimo y 20 monedas de la bóveda todo esto únicamente por poner el código que les acabo de poner hace un momento vale así que ahí está venimos al correo le vamos en reclamar paquete de suministros reclamar reclamando objetos objetos reclamados y listo seguramente nos botará aquí a un lado el resumen de premios o algo así ok parece que no pero vamos a la bóveda vamos a la bóveda para ver mis fichas ahí está 77 yo me acabo de comprar este skin entonces me gasté todas las que tenía así que bueno ahora ya tengo 20 extras no bueno esta es mi recompensa diaria esto ahorita no lo voy a cobrar para no distraernos de los premios pero ahí está ahí está gente así de fácil así de fácil y así de sencillo podemos reclamarlo si quieren vamos a darle un vistazo también rápido a los tintes no es alelisca no sé si estén aquí laguna inmersión a ver no sé exactamente aquí está océano este es uno de los tintes que me acaban de dar océano que se ve bien la verdad bosque este es otro de los que nos acaban de dar uy este me gusta este me prende bosque y el otro océano como se llamaba acá está arriba acá está arriba y caverna y caverna ahí están ahí están gente nuestros tintes cobraditos para que vean que 100% real no fake totalmente gratis solamente me estén en ese código y listísimo vale y pues ahí está ahí está no hay nada más que hacer no hay nada más que hacer así que aquí se termina el vídeo rapidísimo duro ya la cabeza a lo que íbamos sobrinos vayan 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 a cobrarlo a la página de de play down 3 y yo los espero en mi próximo vídeo o también si quieren en twitch ya saben que hay juego en directo con ustedes la liga la encuentran aquí en la descripción del vídeo así que pues es todo sobrinos gracias por ver y adiós gracias gracias